¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy les voy a platicar de los estereotipos que la gente tiene sobre los chinos. Entonces, empezamos con el video. El primer estereotipo es que todos los chinos se parecen o son iguales. Creo que si no estás acostumbrado a ver personas chinas, pues obviamente tú vas a pensar que todos son iguales porque todos tienen sus ojos rasgados. Pero ya que vienes a China o convives con personas asiáticas, empiezas a notar las diferencias y empiezas a darte cuenta que no, que no todos son iguales. Hay altos, hay chaparritos, hay gorditos, hay delgados, incluso sus caras son un poco diferentes. Normalmente, los ojos, algunos tienen ojos grandes, algunos son morenitos, otros son más gorditos, son más gorditos, bueno, más blancos. La forma de su cara también es diferente. Entonces, eso ya va dándose con el tiempo de que tú empiezas a notar esas diferencias. El otro estereotipo que siempre tienen es que ellos comen perros, gatos, insectos, ratas. Esto es debido a muchos videos que por ahí circulan que hay gente rara de la cabeza que sí lo hace, pues son asiáticos o son chinos, pero es gente rara, ¿no? Es gente que le gusta llamar la atención. No he visto a ninguna persona que coma eso, no, pero tampoco voy a decir que no existe o no es cierto. Sí hay algunos que comen insectos, pero eso es normal. En México también comemos insectos, comemos chapulines, comemos... ¿Cómo se llama? Chicatana. Comemos gusanos. Creo que también se come un gusano de maguey. Entonces, no le veo nada raro a eso o de que espantarse por eso, ¿no? Es un estereotipo que tienen muy marcados ellos, pero eso no significa que todos los chinos de todo el país lo hagan. Entonces, pues una vez leí un comentario por ahí que si era cierto, tiendas en la esquina podían comprar ratas o comían ratas. Eso es falso, yo nunca he visto eso. Tal vez sí se comen ratas, pero ratas de campo, ¿no? Las ratas de la alcantarilla o ratas que son para eso, ¿no? Para su consumo, que ellos las preparan, las alimentan para poder ser consumidas, ¿no? No se van a comer las ratas de la alcantarilla. Entonces, siempre es tratar de buscar más allá, ¿no? Ver más allá de esos estereotipos que nada más vemos en la tele, en las noticias o en algún post en internet. El siguiente es... Solo pueden tener un hijo. Ok, eso era antes. De hecho, la ley lo establece así, ¿no? Que solo se puede tener un hijo. Pero, en realidad, ellos pueden tener los hijos que quieran. Pero, si tienen más de uno, tienen que pagar una multa. Si ellos quieren un segundo hijo o un tercer hijo, los pueden tener. Por supuesto, no es como que no puedes tener hijos, no. Simplemente pagan la multa por los hijos extras que quieran tener. Y muchas personas tienen dos hijos, tres hijos, y lo único que hacen es no registrarlos. Entonces, como no los registran, es como si no existieran. Ahora la ley ya se actualizó, ya cambió. Y ante la ley ya se puede tener dos hijos. Si se tiene el derecho a tener dos hijos y ellos quieren tres, pues pueden tener tres. Pero, el tercer hijo pagaría una multa. Todos son serios, fríos, enojones. Y eso creo que... Ese estereotipo creo que ya depende de la personalidad de esa persona, ¿no? Ya depende de su personalidad. Hay algunas personas que son serias, otros que son tímidas, otros que son muy abiertos, muy divertidos. No tienen pena de nada. Entonces, creo que eso ya depende de cada persona. No es de que porque es chino así, es ese enojón frío y serio. Y no, eso ya depende de cada quien. Ese estereotipo creo que no es cierto. Eso ya de la forma de ser, ya depende de la persona. Dicen que tienen malos modales, que comen haciendo mucho ruido. Pues para ellos comer los fideos y solver la sopa y hacer el ruido, pues eso significa que es algo que sabe rico, ¿no? Que la comida es rica. Para ellos hacerlo está bien, pero para nosotros puede que no se vea bien. Para ellos, por ejemplo, los malos modales que tenemos los extranjeros son darnos la nariz en la mesa. O por ejemplo, si invitas a un amigo a comer y tú dejas que él pague eso, para ellos está súper mal, es muy mala educación. Esto yo creo que no es de mala educación, eso ya es cultural, es parte de la cultura. Si ellos escupen o hacen ruido cuando comen, pues es porque así son, así es su cultura. Y pues hay que aceptarlos, hay que acostumbrarse porque no hay de otra, ¿no? No somos quienes para juzgarlos si ellos desde pequeños lo hacen y pues para ellos está bien. Entonces de ese estereotipo, pues sí es cierto, pero no es algo por lo que tengamos que juzgar, ¿no? Hay otro que he visto por ahí que dicen que la mujer está subordinada por el hombre o que el hombre controla mucho a la mujer. Para nada, de hecho me dejaron un comentario en uno de los videos donde me preguntaban si yo tendría que caminar atrás de mi esposo siempre. No, nadie hace eso. Los tiempos ya han cambiado, tal vez antes en los tiempos del emperador y todo eso. A lo mejor y si se da, ahora no. De hecho yo he notado mucho que la mujer mexicana y la mujer china se parecen. Trabajan, luchan por su familia, son la cabeza de la casa, administran el dinero. O sea, yo siento que se parecen mucho y ahorita China le ha dado mucha oportunidad a la mujer. He visto choferes de autobús que son mujeres. Entonces no hay eso. Ahorita ya no, ya en la actualidad la mujer tiene más derechos. De hecho me habían preguntado antes que si yo podía trabajar o si los esposos chinos dejaban trabajar a sus esposas. O sea, sí, sí los dejan trabajar, ellos trabajan, ellas trabajan y igual entre ellos buscan siempre lo mejor para sus hijos o para su vida, su familia. Bueno, esos fueron los estereotipos que algunas personas tienen sobre los chinos. Espero que les haya gustado este video y que les haya contado sobre esto. Si ustedes conocen otros estereotipos que yo no haya mencionado en este video, por favor, déjenlo en los comentarios también. Y bueno, pues sería todo por el video de hoy. Gracias por verlo. Nos vemos para la próxima. Bye.